¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a los seguidores del grupo multimedia de comunicación La Cerca. Hoy es un momento de analizar y hacer balance relacionado con el sindicato con UGT Castilla-La Mancha y lo vamos a hacer de la mano de su secretario general de Luis Manuel Monforte que los saludamos al otro lado de la pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Nos saludas desde Toledo, ¿no? Desde Toledo. Estamos desde Toledo. Bueno, pues como decía, vamos a hacer balance un poco porque dentro de un mes, a finales de junio del 2021, era nombrado secretario general de UGT Castilla-La Mancha tras un breve periodo de mandato de Olga Rivas. No sé cómo se encontró el sindicato. Bueno, usted ya lo conocía porque formaba parte de él, pero ¿cómo se lo encontró y cómo cree que ha evolucionado? ¿Qué balance podemos hacer de este año? Podemos decir que encontramos en esta nueva ejecutiva que, como bien comentáis, llevamos escasamente un año, un sindicato que venía de una gestora. Las gestoras no son deseables en ninguna organización y que necesitaba un cambio. Necesitaba un cambio y un liderazgo importante y un liderazgo visible, porque veníamos de una época, como bien comento, de la gestora. Afrontamos esta nueva ejecutiva como un reto importante, una ejecutiva renovada, una ejecutiva compuesta por las federaciones, al final, que sí que participaban dentro de esta unión y, por lo tanto, pues dimos ese cambio que hacía falta a la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha y nos pusimos a trabajar. Tuvimos poco tiempo de pensar y sí que muchas cosas por resolver y mucho camino por andar. A vista de un año atrás, pues podemos decir que sí que se ha notado ese cambio. Tenemos más presencia en los medios y en las redes. Yo creo que eso vosotros también lo podéis contrastar como informadores que sois. Y sí que es cierto que podemos decir que nuestro medidor, por lo que nos medimos, es por la representación, por las elecciones sindicales y por la afiliación. A vuelta de un año hemos conseguido mejorar tanto la afiliación como los resultados electorales en todos los sectores. En uno siempre cuesta más, pero también todavía seguimos recuperando de una crisis y de una pandemia importante. Pero podemos decir que estamos en torno a una mejora, con respecto al baremo con que nos medimos nosotros, de un 11% en representatividad. Son cifras que el 11% puede parecer muy poco, pero es mucho en escasamente un año. Por lo tanto, hemos afrontado esa necesidad que tenía la UGT de Castilla-La Mancha de cambio y con muchas ganas y con mucho trabajo por delante, por supuesto, y con muchos puestos todavía por empezar y por iniciar y por ejecutar, por supuesto. Desde el punto de vista del diálogo social, como interlocutor, este sindicato con el gobierno de Castilla-La Mancha, ¿cómo ha visto también este punto? Sí, hemos visto que el diálogo social es una pieza clave para la UGT y para Castilla-La Mancha. Se lo hemos oído decir al presidente, y es una expresión que a mí me gusta, el diálogo social le siente bien a Castilla-La Mancha, porque lo que se ve fuera de Castilla-La Mancha es importante para poder atraer empresas que quieran venir a invertir y sentarse en nuestra región. Somos una región en la que se habla de despoblación, de zonas rurales, de baja, concentración en núcleos rurales. Por lo tanto, tenemos que ser atractivos. Y para ser atractivos no solo basta con tener terreno y con tener grandes polígonos, sino también tiene que notarse que hay diálogo social, que hay entendimiento entre las partes, entre el gobierno y los agentes sociales, y hay entendimiento, por supuesto, y también quizás más importante, con las patronales, con la patronal, con CECAM. Entonces, podemos decir que tenemos muy buena relación ahora mismo los agentes sociales en Castilla-La Mancha y se han firmado grandes acuerdos en plena pandemia y seguimos firmando grandes acuerdos. El último en la estrategia para la prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, el diálogo social creemos que le sienta bien a Castilla-La Mancha y tenemos que seguir sumando esfuerzos para seguir trabajando en ese diálogo social. Hablaba de esos pactos que se han formalizado, ese acuerdo de prevención de riesgos laborales. También un nuevo pacto por la reactivación económica. No sé si echa en falta algún que otro pacto. ¿En qué se debería poner el foco? Si me pregunta este contexto, yo hablo de mi libro. Nosotros echamos en falta un gran pacto por los salarios en nuestra región. Es cierto que esto tiene que venir caído a nivel federal, a nivel confederal, a nivel estatal, pero nosotros echamos en falta un gran pacto importante con la recuperación salarial. Estamos viviendo unos momentos complicados por la inflación. Seguimos siendo una comunidad autónoma inflacionista. Los precios en Castilla-La Mancha están creciendo más que en el resto de comunidades autónomas. Por lo tanto, tenemos que hacer ese doble esfuerzo en nuestra comunidad autónoma que quizás en otras comunidades costaría un poco menos a nivel de negociación colectiva. Y hace falta un gran pacto que podríamos extrapolarlo, como el acuerdo de negociación colectiva estatal, pero a nivel de Castilla-La Mancha, para poder mejorar esos convenios y tener unos mínimos de subida salarial o cláusulas de revisión salarial a un año vista, a dos años vista o a tres años vista, para que las personas trabajadoras de Castilla-La Mancha dejen de seguir empobreciéndose más porque cuesta más vivir, cuesta más la cesta de la compra, cuesta más los combustibles y los salarios no están subiendo acorde a cómo cuesta el nivel de la vida. ¿En qué sectores sería más importante hacer esta negociación? ¿En todos o habría que centrarnos en algunos determinantes en Castilla-La Mancha? Entendemos que en todos, pero hay sectores estratégicos para Castilla-La Mancha, como son el sector del campo, el sector agrícola. Tenemos que dar un empuje importante, un empujón importante al sector agrícola en Castilla-La Mancha, el sector servicios también, el sector de la logística es muy importante en nuestra región y no tenemos que olvidarnos nunca del sector público. Estamos hablando y tenemos ahora mismo a sectores provinciales en la calle reivindicando unos salarios justos, como puede ser el sector del servicio de ayuda a domicilio. Es un servicio que tendría que prestar la Administración, pero que se externaliza o se adjudica a empresas y nosotros seguimos reivindicando que son sectores prioritarios porque atienden a personas y están ahora mismo con sueldos que incluso rozan o están por debajo del salario mínimo interprofesional, algo que tenemos que seguir luchando para que no se produzca. Entonces, podríamos hablar de todos los sectores, pero los que os he nombrado son prioritarios ahora mismo para UBT Castilla-La Mancha. Desde el punto de vista de la política fiscal, por ejemplo, el Partido Popular está insistiendo mucho al PSOE en una bajada de impuestos. En ese sentido, no sé si tendrían algo también que pedir o reivindicar. Nosotros consideramos que el café para todos no vale. Bajar impuestos implica recortar servicios públicos y estamos hablando que Castilla-La Mancha tiene núcleos rurales donde cuesta más prestar esos servicios públicos. No es lo mismo prestar servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, que tenemos a la presidenta que denuncia bomba y platillo bajadas de impuestos, que prestar servicios públicos en la ciudadanía de Cuenca o en la serenidad de Albacete, porque cuesta más llevar los servicios públicos allí. Entonces, entendemos que bajada de impuestos lineales implica o prestar peores servicios públicos o incluso dejar de prestarlos. Entonces, entendemos que se tienen que acompasar un poco los servicios públicos que necesita Castilla-La Mancha, cómo los necesita y dónde los necesita, cuánto cuestan esos servicios públicos, qué financiación tenemos a nivel estatal y qué financiación hace falta a nivel autonómico. Entonces, bajada de impuestos compleja si se hace a nivel lineal y así bajar los impuestos porque sí, hay que tener un plan, hay que ver qué impuestos son los que podemos bajar, qué impuestos se pueden recortar, pero no nos olvidemos nunca que los impuestos van destinados principalmente a sufragar los servicios públicos y en Castilla-La Mancha no podemos permitirnos el lujo de recortar servicios públicos. ¿Y cómo vender de UGT Castilla-La Mancha el clima político que se respira en las cortes regionales con Ciudadanos, PP y PSOE? A nosotros nos gustaría que nuestros políticos dieran ejemplo alguna vez, como sí que hemos hecho las organizaciones sindicales con la parte empresarial, la patronal. Se supone que lo podemos comparar. Nosotros somos, no me gusta decir la palabra enemigos, pero sí los antagonistas de la parte empresarial. La parte empresarial, CECAN, lucha por los intereses de las empresas y nosotros luchamos por los intereses de la clase trabajadora, de las trabajadoras y los trabajadores. Y sí que llegamos a entendimientos. Si nosotros que estamos en las antípodas llegamos a ese entendimiento, ¿cómo puede ser que los políticos que en principio miran por la misma ciudadanía y miran por los mismos ciudadanos de Castilla-La Mancha no tengan ese punto de encuentro? A mí me parece que a veces vemos espectáculos en nuestras cortes que de verdad que me dan alguna vez vergüenza. Yo creo que deberían hacer un poco de reflexión y ver lo que quieren las castellanos manchegas y los castellanos manchegos, que pedimos acuerdos que pedimos consenso, que eso no puede ser nada más que mejorar la sociedad de Castilla-La Mancha. En un año estaremos en elecciones. Ya, no sé cómo ven en ese sentido el panorama o las posibles perspectivas que pueda haber en Castilla-La Mancha. No tengo la bola aquí a mano para vaticinar, pero sí que es cierto que yo creo que el panorama de Castilla-La Mancha está dentro de lo que supone el panorama nacional. A mí me gustaría que hubiera una política continuista y que se siguiera trabajando con políticas que ponen en el centro a las personas, pero sí bien es cierto que van a concurrir a las elecciones varios partidos políticos y habrá que escucharle sus propuestas. A mí me gustaría escuchar propuestas y no escuchar el qué ha hecho mal el de enfrente. Me gustaría escuchar propuestas políticas de verdad. Por supuesto, propuestas políticas centradas. Lo que a mí me interesa, que soy el representante de un sindicato mayoritario en la región, que es de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, por lo tanto, propuestas en cómo afecta a la clase trabajadora y a la ciudadanía esas propuestas políticas que llevan en su agenda política, en su hoja de ruta o en su programa electoral. Pero sí que lo que quiero recalcar, me gustaría escuchar propuestas políticas y no críticas, que es lo que estamos ahora mismo acostumbrados a estar viendo en las Cortes Regionales. Bueno, estamos pendientes todos de los fondos europeos. No sé cómo ven, se están organizando bien, se están distribuyendo bien de cara a que tengan la máxima repercusión posible y que sea positiva para la recuperación de Castilla-La Mancha. Los fondos europeos, con el plan de transformación y resiliencia del Estado, los fondos Next Generation que llamamos, pues al final es una oportunidad que tenemos para transformar el tejido productivo de nuestro país y de nuestra región. Sí que veo que se está enlenteciendo o está tardando mucho en materializarse y en que lleguen al final esos fondos al tejido empresarial, pero yo creo que tenemos una oportunidad y nosotros como organización sindical tenemos que estar expectantes para que al final se destine y sí que llegue a ese tejido productivo que al final mejore las condiciones laborales de todas las trabajadoras y trabajadores y por supuesto con el beneficio empresarial. Una empresa que mejora su producción porque se acoge a la digitalización que le va a permitir mejorar muchos procesos y al final repercute directamente en la calidad del trabajo y la calidad de las trabajadoras y los trabajadores y también va a repercutir en mejorar los beneficios de esa empresa. Yo creo que todo se puede compenetrar, todo puede estar en consonancia con lo que son los fondos de recuperación y resiliencia. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, tenemos que ser observadores de que esos fondos lleguen a donde tienen que llegar y yo creo que tienen que ponerse las pilas todavía los gobiernos para que se materialicen ya esas ayudas en todos los planes y los ejes que encuadran. El desempleo aquí en Castilla-La Mancha continúa siendo muy preocupante. En este sentido no sé si tienen algún tipo de reivindicación. seguimos hablando de cifras de desempleo en Castilla-La Mancha, seguimos teniendo datos preocupantes en algunas provincias, pero sí que es verdad que a lo mejor tenemos que hacer también esa doble lectura. Nosotros estamos viendo que tenemos cifras de desempleo preocupantes, pero sí que comparamos con años atrás, con cinco años, con seis años y no tenemos unas cifras tan malas. Sabéis que el empleo es cíclico, tenemos épocas por las campañas agrícolas, por las campañas de navidades en el sector servicios y comercio, que estamos viendo que son esos picos que son regulares en la historia de los datos de desempleo en Castilla-La Mancha. Pero tenemos que poner el acento positivo y es que hemos visto que se está recuperando o se está potenciando el empleo indefinido. Estamos teniendo más trabajadoras y más trabajadores indefinidos en Castilla-La Mancha. Si seguimos teniendo brecha de género en el desempleo, son las mujeres las que siguen padeciendo más el desempleo. Hay que seguir trabajando con políticas que luchen contra ese desempleo femenino en Castilla-La Mancha. Bueno, a nivel nacional también ha sido un año muy importante, con grandes acuerdos dentro del diálogo social, esa reforma laboral también. ¿Qué es lo que reivindican en este sentido ya al gobierno central, los sindicatos? La reforma laboral, que para algunos parecía que era algo cosmético, que era papel mojado, pero la que se montó en el Congreso para aprobar esa reforma laboral. O sea, no sería tanto papel mojado cuando hubo tantas presiones y se lió la que se lió para aprobarla. Es una reforma laboral, para mí, es un punto histórico en las reivindicaciones de la clase trabajadora. Es una reforma laboral, la primera reforma laboral, la primera vez que se toca la legislación laboral para mejorar las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores. Y yo creo que no es una reforma laboral definitiva, es un punto y seguido. Hay que seguir hablando. Toca hablar del despido, hay que hablar del despido. Despedir en España sigue siendo barato a las empresas y va a ir lado todo un poco al empleo estable. Y yo creo que al final tenemos que concienciar a los empresarios de que un trabajador que tiene un empleo estable al final le va a rendir más en la empresa. No va a estar preocupado por si no renuevan, no va a tener ese mal día porque me toca renovar el contrato, no me toca renovar el contrato. Y yo creo que esa tranquilidad al final tiene que repercutir en la producción de las empresas. Entonces toca hablar del despido en nuestro país, en España, y toca hablar también de esas subidas salariales. Tenemos que hablar de ese gran pacto de la negociación colectiva que de momento ha fracasado. Hemos llegado a un acuerdo nosotros junto con comisiones, pero falta la tercera pata que es la patronal. A mí me gustaría que eso se volviera, se retomase y tengamos que seguir hablando de pacto de, no me gusta llamarlo pacto de rentas, pero sí un pacto de salarios. Bueno, ya volviendo a Castilla-La Mancha ya por último, ¿cree que tenemos buenas previsiones, buenas perspectivas de crecimiento económico-social en la región? Yo creo que los datos nos van diciendo que sí. Castilla-La Mancha va mejorando sus datos de desempleo, va mejorando sus datos de empleabilidad. Tenemos que hablar tristemente de siniestralidad laboral, seguimos estando a la cabeza de esos accidentes de trabajo mortales. Tenemos una provincia que tiene una pequeña lacra, que es Guadalajara, que sigue estando a la cabeza en siniestralidad laboral. Por lo tanto, tenemos que seguir creando empleo, pero vamos a ver qué empleo estamos creando porque queremos empleo seguro. Entonces, yo creo que los datos para Castilla-La Mancha sí que son halagüeños, sí que podemos decir que estamos en la senda de crear empleo en Castilla-La Mancha, de asentar empresas en Castilla-La Mancha, de atraer tejido productivo a Castilla-La Mancha, pero tenemos que poner el foco también en el empleo que se crea, que sea de calidad. Muy bien. Pues Luis Manuel Moforte, secretario general de UGT Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros y un placer cuando quedáis. Gracias. La próxima entrevista en Albacete. Gracias. Y a ustedes también. Gracias por seguirnos un día más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.